Saludos cordiales amigos de El Ciudadano, que en esta ocasión viajó al otro lado del mundo, a China, aquí en la provincia de Cantón, en donde se desarrolla la novena edición de la Feria Internacional de Pymes, donde Ecuador es co-organizador de la misma. Nos encontramos precisamente en el mayor centro de exposiciones a nivel mundial, el más grande del mundo, el centro de convenciones Pachó, en donde en los siguientes minutos vamos a conversar con Mariela Molina, la cónsul general del Ecuador en la provincia de Cantón. Mariela, gracias por recibir al equipo de El Ciudadano, aquí en Cantón, en donde asistimos a esta Feria Internacional, y por permitirnos dialogar en los próximos minutos. Sí, bueno, primero que nada quisiera agradecer al equipo de El Ciudadano, yo sé que es un viaje muy, muy largo venir acá a Cantón, pero bueno, vale la pena, vamos a conocer los detalles y toda la preparación previa a este gran evento. Mariela, ¿cuál ha sido el trabajo previo del consulado y cuáles son las expectativas posteriores a esta Feria Internacional? Bueno, primero que nada hemos trabajado muchísimo, primero con las autoridades, no solamente de la provincia de Cantón, sino de la República Popular China, al habernos invitado a hacer que el Ecuador sea el primer país latinoamericano en ser como anfitrión de este evento. Bueno, de ahí, en abril recibimos la visita de nuestro viceministro de Comercio, Francisco Rivadeneira. Se reunió con su contraparte aquí en la provincia y firmaron el memorando de entendimiento. Y bueno, de ahí arrancamos. Bueno, fue un trabajo muy, muy, muy duro, fue un trabajo en equipo, no solamente de mi equipo de trabajo acá en Cantón, sino que también del equipo del viceministerio, Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, y ProEcuador, que ha sido, pero, clave en este proyecto. Tenemos presentes aquí 35 empresas de todos los sectores y de los sectores más importantes del Ecuador. Tenemos, obviamente, banano, cacao, mariscos, tenemos camarón, pescado, café. Y bueno, ahora que estamos no solamente promocionando materia prima, porque lo que queremos introducir a este mercado no es materia prima, sino productos con valor agregado, que lleguen a un nicho alto, para que, bueno, en ese aspecto todos ganamos. ¿Cuál es el tipo de relación comercial que mantienen Ecuador y China, específicamente acá en el sur, en la provincia de Cantón? Bueno, aquí, básicamente, entran los que son productos agrícolas, lo que es especialmente, está el camarón y harina de pescado, que, bueno, el año pasado fue alrededor de 19 millones. Es muy bajo, muy bajo, relativamente bajo, pero, bueno, para eso estamos aquí, estamos promocionando nuestros productos y, bueno, estamos posesionándonos como país, que es lo más importante. Obviamente, si no nos conocen como país, ¿cómo podemos introducir y promocionar nuestros productos? Y, precisamente, ¿cuál es la relación que existe por parte, o la receptividad que existe por parte del ciudadano chino a los productos del Ecuador? ¿Cuál es, de pronto, el producto más apetecido, más comercializado acá en Cantón? Hemos tenido excelentes resultados, porque saben que cuando hablamos de productos ecuatorianos, estamos hablando de calidad. Ellos saben lo que es nuestro cacao, nuestro banano, nuestro café, nuestro camarón, son número uno en el mundo. Hemos tenido excelentes, excelente aceptación. Mariela, el hecho que Ecuador sea el confitrión de esta novena edición de la feria de Pymes China, ¿hace que la apertura comercial sea más grande, que nuestros empresarios vayan a tener muchas más posibilidades de hacer negocios? Por supuesto. El gobierno de la República Popular China le da mucha, mucha, mucha importancia a las que son las pequeñas y medianas empresas. Esa es una política fundamental, también, del gobierno ecuatoriano. Así es que estamos trabajando, los dos gobiernos trabajan por el mismo objetivo, y, bueno, es por esto que estamos siendo co-anfitriones de esta feria. Y, bueno, estamos teniendo el total apoyo de lo que son las autoridades y el gobierno de la República Popular China. Tocando otro tema, Mariela, ¿cuál ha sido el trabajo por parte del consulado para estrechar esos lazos bilaterales entre Ecuador y China acá en el sur, en la provincia de Cantón? Bueno, son de diversas maneras. Pero, bueno, yo creo que una de las más importantes, obviamente, es estrechar los lazos de cooperación con la provincia. Cuando estrechamos los lazos de amistad, luego fluye absolutamente todo. Primero viene la amistad y, bueno, la cooperación, el comercio, y debemos empezar desde ahí. Bueno, la provincia de Cantón y, bueno, la representación del Ecuador acá, tenemos unas excelentes relaciones. Es por esto que nos han invitado a formar parte de este gran evento. Y, bueno, aquí vemos los resultados. Esta es la delegación comercial más grande que ha tenido el Ecuador para una feria. Y tenemos también que tener en cuenta que no es a la vuelta de la esquina de Ecuador, es del otro lado del mundo. Estos señores, los señores empresarios que han venido, estamos hablando que se han trasladado al otro lado del mundo. Y eso es algo que debemos tenerlo muy en cuenta. Y esto precisamente por las relaciones o por la apertura que da el gobierno nacional para que se pueda dar este tipo de eventos acá en China. El gobierno nacional los estamos apoyando totalmente, totalmente. En esta ocasión tenemos, esta tarde, vamos a tener una rueda de negocios. Son 35 empresas y con el apoyo de la organización CISMEF, tienen ruedas de negocios con 130 empresarios. O sea, es un gran apoyo. Y a eso es lo que hemos venido. Para eso es lo que nos estamos esforzando. Para ingresar nuestros productos y para incrementar nuestra oferta exportable. Mariela, ¿cuál es la comunidad ecuatoriana residente acá en Cantón? ¿Y cuál es su actividad? Bueno, tenemos registrados 150 personas, no solamente en Cantón, sino en el sur de China. Estamos incluyendo Hong Kong y Macao. La actividad principal son estudiantes que vienen de manera temporal, seis meses, un año, aprender el idioma chino. Y bueno, se regresan al Ecuador a continuar sus estudios. Y también tenemos personas que se dedican al comercio, a lo que llamamos intermediarios o traders. ¿Cómo es la vida del ecuatoriano acá en Cantón? El ecuatoriano en Cantón. Bueno, quisiera comentar que el ecuatoriano que viene a Cantón por primera vez, continúa viniendo de manera muy regular. Y el ecuatoriano que vive aquí está muy contento. China es un país maravilloso. Las personas son muy amables. La comida es, bueno, a mí me gusta que la comida china es espectacular. El ambiente, hay mucha seguridad. Hay un buen ambiente aquí. ¿Hay una buena relación, hay mucha apertura por parte del ciudadano chino para con el ecuatoriano? Sí, sí. Como mencioné, el chino es muy amable. Muy amable con los extranjeros. Y bueno, el ecuatoriano ha sido muy bien recibido. Mariela, retornando al tema de la feria, manifestabas que la relación comercial o el flujo de dinero que existe es de 19 millones de dólares, que es muy bajo. ¿Cuál es la expectativa post-feria? Este es el primer contacto que vamos a hacer. Obviamente habrán negocios que se cierren durante la feria, pero muchos serán el primer contacto. Expectativas muy altas, muy altas. Porque la promoción que hemos dado aquí, no solamente en Cantón, sino en Beijing y a nivel nacional, ha sido muy grande aquí. Así es que, es más, la organización CISMEF nos ha organizado ruedas de prensa, con prensa local, provincial y nacional. Esto ha dado mucha promoción al país. Entonces, ¿se puede decir que al otro lado del mundo ya se conoce al Ecuador? Definitivamente, estamos en el centro de convenciones más grande del mundo. Y si ustedes van, lo ven del exterior, tenemos la bandera ecuatoriana flameando. La verdad que eso es un orgullo gigante. Y realmente, los que estamos aquí, los que hemos trabajado, es algo que realmente nos da mucho orgullo ver a nuestra bandera, ver si ustedes dan un recorrido alrededor. De verdad que el recibimiento que tuvimos cuando nos visitaron las altísimas autoridades chinas, encabezado por el ministro de Industrias, de Tecnología e Información, y toda la prensa que estuvo presente, estamos posesionando de la manera correcta al Ecuador en este mercado. Es otro tema que hay una gran cobertura de prensa. Muchísima, muchísima, porque la organización CISMEF, los organizadores, está conformada de un comité de delegados de siete ministerios. Siete ministerios y el gobierno provincial. O sea, simplemente, ¿para qué más? Gracias, Mariela, por esta oportunidad de conversar aquí en Guansú, en la provincia de Cantón, y por la receptividad al equipo del Ciudadano. Claro que sí. No, muchísimas gracias a ustedes, equipo del Ciudadano. Yo sé que han viajado muchísimo. Y bueno, tenemos aquí los resultados. Y bueno, también, aparte de tener a 35 grandes empresarios de los sectores más importantes de nuestro país, también tenemos un stand con bocaditos ecuatorianos. Y es más, este pabellón, el diseño, lo hemos trabajado tanto que, como verán, está lleno de colores vivos. Aquí adentro tenemos, bueno, nuestro banano que viene del Ecuador. Tenemos, está por presentarse un grupo ecuatoriano. Y es para eso, para el que nos visite en este pabellón, se sienta como que esté viajando al Ecuador. Gracias, Mariela. Ella es Mariela Molina, la cónsul general de Ecuador en la provincia de Cantón, que nos ha recibido aquí en el stand de Ecuador, en el centro de convenciones Pantón, el centro más grande de convenciones en el mundo, en Guansú. Esta ciudad que ha abierto sus puertas para que más de 30 empresarios ecuatorianos puedan exponer sus productos y puedan abrir mercados en el otro lado del mundo, por supuesto, gracias al apoyo del gobierno nacional. Volveremos en otra oportunidad desde China, con las cámaras de El Ciudadano.